Y conocimos un nuevo caso de hurto a una mujer en la localidad de Usaquén. La ciudadana fue atacada violentamente por el ladrón. ¿Cómo están las cifras de este delito en lo que va corrido del año, Daniel? A pesar de que las cifras han disminuido en el norte de la capital de la República, el 51% de las víctimas fueron mujeres. Vuelve y juega. Preste atención a las imágenes, pues una mujer fue víctima de la inseguridad en la localidad de Usaquén en plena vía pública, donde un sujeto la aborda, la arroja al suelo y se lleva sus pertenencias. Una persona que llegaba a su casa, se transitaba por un andén y es abordada por un sujeto que caminaba tranquilamente, la divisó, vio que llevaba una maleta y se devuelve unos metros y por la espalda la ataca, la golpea, la bota al piso y le retira sus elementos. Los hechos no son nuevos, pues se suman a los registrados en los últimos días donde el modus operandi fue el mismo. La víctima al suelo, el ladrón huye y en medio de la incertidumbre la afectada buscando ayuda. Por eso, residentes del sector hacen un llamado a las autoridades. Estamos preocupados. En el último mes nos han comentado, nos han llegado denuncias a la Aveduría Ciudadana de aproximadamente más de 15 casos. En su mayoría han sido mujeres las víctimas y entre ellos están el tema del hurto a las pertenencias de peatones, el robo de partes de vehículos, hurto a comercio, que definitivamente con los asesinatos que se han presentado ha generado preocupación para los ciudadanos de Usaquén. En la localidad de Usaquén se han registrado hasta el mes de julio del presente año 1.851 robos, disminución al mismo periodo del año anterior donde la cifra ascendió a 2.168.